Una real muralla china. Así, nació ACERA, la Asociación Chilena de Energías Renovables Alternativas. 16 años después, de alternativas nada. Las energías renovables, especialmente las ERNC, ganaron su espacio y se convirtieron en el presente y futuro del sector energético de Chile y el mundo. Las renovables son el cambio innato del carbón, el diésel, el gas y las protagonistas de la transición energética de nuestro país. Son el paisaje de las carreteras, son nuestro transporte, son calefacción, son tus techos. Son energía, desarrollo sustentable y vida. Pero para seguir creciendo como industria, es necesario trabajar conjuntamente para que todas las tecnologías consigan su espacio en la matriz energética, ya que para un futuro sustentable es primordial el funcionamiento de todas al mismo tiempo como un engranaje. Necesitamos de la energía de los mares, de la bioenergía, de la solar, de la eólica, de la hidráulica, de la geotérmica. ¿Y saben a quién más necesitamos? Al almacenamiento de energía. Es clave sumarlo a este engranaje, para que aquellas que no tienen capacidad de generar las 24 horas del día, exploten todo su potencial y así contar con una matriz robusta y sustentable. Por eso, en ACERA, asumimos el nuevo desafío y lo añadimos a nuestro quehacer, convirtiéndonos en la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, la asociación del sector energético con mayor representatividad. Los engranajes son un sistema mecánico sincronizado que transmite energía, donde ACERA es quien empuja para que todos giren al unísono. Y es que en nuestra asociación, el sistema de engranajes es completo. No solo representamos a todas las tecnologías renovables y al almacenamiento de energía, sino que también abarcamos la cadena de valor completa de la industria. Desarrolladores de proyecto, EPSistas, generadores de gran tamaño, PMGD, la generación residencial, y proveedores de todos los productos y servicios que te puedas imaginar. Las renovables ya son una realidad, pero aún queda mucho para seguir creciendo. La transición energética es urgente y el planeta no puede esperar. Debemos actuar hoy, no mañana. Y desde ACERA, ya estamos trabajando firmemente en eso, aprovechando todo el potencial de las energías limpias, porque confiamos en los esfuerzos individuales y porque creemos en un Chile 100% renovable. Precisamente para conversar respecto al maravilloso trabajo que ha desarrollado ACERA, estamos junto a Fernanda Varela, quien es directora de comunicaciones de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, y vamos a conversar respecto a estos cursos de capacitación de energías y renovables para comunicadores. ¿Cómo estás? Bienvenida, un gusto que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, Blabem. Es un honor estar en este matinal. La verdad que me encanta, nos encanta tener presencia y participación en las regiones de nuestro país, y qué mejor que estar ahí presentando nuestra iniciativa en el fin del mundo. Bueno, es que hay información sumamente importante y también es algo que desde hace algún tiempo ya se venía materializando y vemos cómo el futuro va por las energías renovables. que es precisamente acá también estamos, ya tuvimos la aprobación de este proyecto que va a ser de hidrógeno verde, donde desde Chile, desde acá, desde el sur del mundo, se pretende generar más del 14% de este consumo energético en hidrógeno verde para nivel mundial. ¿Qué es lo que está haciendo en el fin del mundo? ¿Qué es lo que está haciendo en el fin del mundo? ¿Qué es lo que está haciendo en el fin del mundo? sin duda un tremendo hito. Chile ha ido liderando y bien pionero en términos de recursos, en términos del desarrollo de energías renovables, y eso es justamente por la cantidad de recursos renovables que tiene. con el largo del territorio nos permite tener muchísimo viento, nos permite tener biomasa, nos permite tener minihidro, tenemos la mayor radiación solar en el norte de Chile, en el desierto de Atacama en particular, así que por supuesto que eso también abre la posibilidad de poder comenzar también a implementar, a desarrollar el hidrógeno verde, que es súper importante que sea verde. También algo muy importante es que Chile se ha comprometido y se espera que se va a descarbonizar. Yo no recuerdo muy bien, puedo tener ahí un desfase de 10 años, no recuerdo si era el año 2030 el que se pretende, o el 2040, pero ya está la iniciativa y hemos visto cómo hemos ido avanzando y como tú lo mencionas, como nuestro país está largo y tenemos también diferentes realidades, vamos a tener diferentes tipos de energías renovables. Ya hemos visto que en el norte del país tenemos una tremenda planta solar, hemos visto también cómo desde otras regiones ya se está aplicando algo de energía eólica, pero todavía queremos avanzar, obviamente para que el 100%, ojalá en algún momento de la historia, sea precisamente de energías renovables. Nosotros apostamos a un 100% pronto, de verdad que tenemos muchas expectativas en poder conseguirlo, solo para darte alguna cifra que es interesante, en el año 2013 se discutía un proyecto de ley para poder al 20% de participación de energías renovables no convencionales, que eso es súper importante hacer la diferencia, que son las tecnologías que nosotros en particular como ACERA representamos, que incluye a las mini-hidros solo hasta 20 megas, no hacia las hidros de embalse, para tener esa referencia, porque esa ley aspiraba a lograr un 20% de RNC al año 25, como ACERA en ese minuto, cuando había solo un 3% de participación de RNC, aspirábamos a que fuera 20-20. Hacer así el año 20-20 se va a lograr ese 20% de participación. Finalmente la ley quedó para el 20-25, pero el año pasado efectivamente se cumplió la ley con CRECE y el sector de las RNC termina con un 22% de participación en la matriz energética. Así que esos son índices de que el 100% renovable, donde ahí sí sumamos a las hidros de embalse ya presentes, probablemente... Y solo para poder tomar lo que tú comentabas del proceso de descarbonización, efectivamente hace unos pocos años las empresas propietarias de las centrales a carbón hicieron un acuerdo para generar esta salida de las centrales carboneras para el año 20-40. Estaba ahí cerca. El año 20-30 es el año 20-40, pero hemos tenido tantas señales, ya salió Ventanas 1, Boca Mina 1, que es probable, es muy probable que esa meta se acelere. De igual manera nosotros estamos trabajando en un estudio de esa línea para poder tener respaldos técnicos con respecto a los tiempos que serían correctos para la salida de la central de carbón. Nosotros somos los más interesados que esta transición energética sea lo más rápido posible, pero también que sea eficiente y efectivo a nivel económico, social, ambiental, por supuesto. Fernando, nosotros tenemos una imagen que vamos a compartir precisamente respecto al trabajo que ustedes van a desarrollar y a mí me parece muy bueno, de hecho estoy muy interesado, porque van a estar con este curso de capacitación... Súper invitados. Muchas gracias. ...de EIR para comunicadores y también periodistas quienes van a tener la tremenda labor de educar más en esta materia a toda la comunidad. Mira, director, cuando guste, acá estamos entonces con este curso de prensa acera. Coméntanos, Fernanda. Sí, me encanta la imagen porque además este año trabajamos y logramos que fuera una capacitación con paridad de género en nuestros expositores. Hicimos esa labor y lo logramos con puras mujeres y profesionales, hombres y mujeres de gran talento y de primer nivel. Te cuento un poquito de dónde nace esto. Esto también nace en el año 2013. Nosotros identificábamos que necesitábamos... ...que también es parte nuestra como asociación aportar al conocimiento con respecto a qué son las energías renovables, cuáles son las RNC en particular, la función del sistema marítimo que hoy en día uno se dice que habla de... ...de producción de la pública, lo que es una de las que siempre parte de nuestra misión también es... ...sar... ...girlo. Entonces, ¿qué me llamaban? ¿Quién es que comunican a la gente? Los periodistas. A lo largo de Chile. Entonces, empezamos esta iniciativa de capacitación que es totalmente gratuita. Eso es súper importante resaltar, pero es totalmente gratuita para quienes participan. La única condición es que sean comunicadores. ¿Y por qué decimos comunicadores? Porque nos dimos cuenta principalmente en algunas situaciones donde la radio es muy, muy, muy potente, que había personas que nos llamaban de vuelta y decían, oye, ¿sabes qué? Llego siete años con un programa... Pero yo no soy periodista, yo no tengo el cartón de periodista. Y ahí dijimos, pero tú eres un comunicador. Así que bienvenido. Y por eso el curso es un curso de energía para comunicadores y periodistas, porque también hay quienes cumplen ese error y no necesariamente tienen el cartón. Es un curso que era presencial. Nos fuimos moviendo en distintas regiones del país, por distintas ciudades del país. Hemos cubierto alrededor de regiones. Nos queda al revés. Me corrijo. Me quedan pendientes seis, como seis o cinco regiones por cubrir. Hemos ido a la gran mayoría de Chile. Y la pandemia se nos abre como una oportunidad, porque dijimos, bueno, teníamos pendiente el 2020 realizar esta actividad, que si nos vino el virus encima, tuvimos un proceso de adaptación, pero dijimos, ya va este año. Vamos con todo y lo hacemos virtual. Invitamos a lo largo del territorio a todos los comunicadores y comunicadoras que quieran participar y conocer más sobre las energías renovables, la sustentabilidad en general, porque acá abarcamos comunidades, temas de género, de cambio climático, por supuesto, de cómo funciona la industria, los distintos segmentos, las tecnologías. Así que, la verdad, el objetivo y que se ha cumplido, a mi parecer, estamos súper contentos que tenemos más de 400, alrededor de 400 comunicadores que han pasado por esta iniciativa desde el 2013 a la fecha. Y ahora tenemos al momento, y esto lo comenzamos a difundir hace una semana, no más que eso, y tenemos 150 personas aproximadamente inscritas, de tanto de, ah, eso es súper importante, tanto de medios de comunicación como desde el ámbito corporativo. Esto no es excluyente. O sea, los comunicadores que trabajen en empresas, en organizaciones públicas, privadas, etc., ONG, que estén vinculadas o interesadas en la temática, también son sumamente invitados. Bueno, muy importante para abarcar a mucha más gente, llegar con este mensaje, claro, cuéntanos también todas las personas que quieran participar, quienes sean comunicadores y periodistas, o diferentes medios de comunicación, cómo lo pueden hacer. Mira, les recomiendo el que es lo más simple, que ingresen a nuestro sitio web, que es www.acera.cl, acera con C, como A cero, pero con A, y ahí está disponible un link de inscripción, entonces ahí está todo el detalle, el programa también colgado en la web para que lo puedan revisar, que es el detalle del afiche que mostramos acá, las horas, esto es entre 5 y 7 de la tarde, es una vez al mes, son ocho sesiones comenzando a fines de mayo y terminando en diciembre, así que es bien variado el curso, es bien interesante, tenemos ahí algunas sorpresitas, también vamos a hacer algunas clases extraordinarias, que han ido saliendo, que no están incluidas en el programa, pero que sin duda pueden ser muy importantes también para todos quienes participan, como es el tema de la eficiencia energética, por ejemplo. Así que tenemos varias novedades, si se fijan ahí, cuando se inscriban, los expositos son de súper primer nivel, son quienes están ahí donde las papas queman, así que es una súper oportunidad y reforzar que es gratuito. No siempre se abren estos espacios gratuitos para poder capacitarse y para nosotros es súper importante poder desarrollarlo e invitar a toda la gente que nos está mirando a través de este programa, porque la verdad para nosotros, como les decía, la participación de regiones es sumamente importante. Nuestros proyectos no están en Santiago, los proyectos en su mayoría están en las distintas regiones de Chile, entonces para nosotros contar con nosotros es clave. Vanessa, cuéntanos también, ¿cuál va a ser la duración de cada uno de los cursos y lo otro muy importante, a través de qué plataforma se va a realizar? La duración me preguntaste, ¿verdad? ¿Te cortó un poquito? Sí. Los cursos son ocho sesiones de dos horas cada uno, quizás algunos van a durar un poquito menos, pero aproximadamente desde las cinco a las siete de la tarde tratamos de que fuera fuera del horario laboral en la medida de lo posible y esto comienza como decía, la veintiséis de mayo tenemos la primera sesión donde hablamos desde acera, nuestros expositores van a ser nuestro presidente José Ignacio Escobar y Carlos Finat que es nuestro director ejecutivo quienes hacen esta introducción general a la industria que es súper importante tenerla, los beneficios de la electricidad en particular y la segmentación de las tecnologías porque el sector energético se divide en generación, transmisión, distribución y este tipo de cosas son súper importantes para poder partir de acá en adelante a lo que queda para diciembre así que eso en el programa como te decía Garca también la sesión final es de hidrógeno lo que tú comentabas también que están justamente en tu región tenemos transmisión distribución como les decía la operación del sistema súper interesante este guiño que nosotros les hicimos también hay tres módulos que tienen distintas miradas de la transición energética una justamente bioenergías renovables que están claves para poder hacerle frente al cambio climático tenemos relación comunitaria que si no tenemos una buena relación con nuestra comunidad en nuestro entorno en nuestro medio ambiente tampoco es viable una transición energética justa y sostenible y por supuesto una base de lo que es cambio climático y equidad generó en este proceso solo como dato Chile es uno de los países más vulnerables frente al cambio climático Chile cumple con siete factores de los nueve que que son estos expertos internacionales señalan como la de vulnerabilidad frente al cambio climático siete de nueve somos muy vulnerables y el sector de energía es por lejos del país con un cuarenta y nueve por ciento de 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 gases de efecto invernadero entonces si nosotros aceleramos la transición energética hacia una matriz basada en energías limpias particularmente RENEC hacemos hacemos acciones concretas rápidas y efectivas para poder frente al cambio climático por eso para nosotros también es súper importante que sea parte de esta conversación y de esta base teórica bueno y también a todos quienes participen de este curso tienen como algún tipo de certificación una vez finalizado de este nosotros entregamos un certificado no es CENSE ni nada por el estilo pero queda el certificado que nosotros los hacemos como asociación y como te digo son varios los periodistas que han pasado por esto así que hemos visto el certificado en varios currículum que salió moviendo en la industria así que queda el registro por supuesto y lo más importante queda la red de quienes son parte de esta actividad se van conociendo comunicadores de distintas ciudades y además esta versión da la posibilidad también de poder conocer periodistas de distintos países que también tenemos inscritos perfecto Vanessa nosotros te queríamos agradecer por este contacto vamos a estar compartiendo también como medio de comunicación toda la información para que obviamente más comunicadores y periodistas se sumen a esta tremenda iniciativa y así entre todos vayamos informando y educando a nuestra querida comunidad por la invitación para poder contarles un poquito más de esta iniciativa que para nosotros es súper importante súper relevante y les dejo la invitación abierta a todas y todos los periodistas comunicadores que estén interesados en conocer más sobre las energías renovables y el sector energía y la sustentabilidad en particular súper bienvenido estamos acá para poder aportarles su conocimiento para esta red de comunicadores que es súper 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 rica bueno y también cuéntanos un poquitito porque nosotros también con esta noticia de antes de finalizar la entrevista con esta noticia de que vamos a ya se aprobó el tema del hidrógeno verde acá en nuestra región porque también a nosotros nos llama mucho la atención porque se proyecta que se creen más de 300.000 empleos es decir casi el doble de la población que habita precisamente en la región de Magallanes entonces un tremendo impacto el que va a generar este laboralmente hablando porque tenemos que estar preparados para recibir toda esta carga de personas obviamente estas proyecciones se hacen con miras hacia el futuro pero obviamente hay que tener toda la información respecto a este tema en particular y también respecto al hidrógeno verde ¿dentro de qué extraería? ¿como si es energía renovable? ¿si es energía limpia? ¿sí? Mira la verdad con respecto a lo que es capital el proyecto en particular de hidrógeno que está en la región y que se anunció esta gran noticia de que podemos ser el 13-14% del potencial mundial de hidrógeno está recién comenzando entonces la verdad el hidrógeno es una tecnología muy nueva aún entonces no te podría dar más detalle en eso a modo general lo que sí evidentemente Chile tiene un pendiente tenemos todos un pendiente y tenemos que ponerle mucha fuerza a lo que es el capital humano para desarrollar a nuestros profesionales y técnicos locales de manera de poder justamente no tener que traer profesionales de otros países para el desarrollo de estas nuevas tecnologías sino que poder lograr generar trabajo local con respecto a energía ya sea hidrógeno o también las energías renovables no convencionales que te comentaba que trae la gente de afuera y no necesariamente la nuestra pero hay un trabajo en eso tanto el Ministerio de Energía como las asociaciones en los gremios en las empresas que estamos involucrados en esta industria de poder aportar de alguna forma a generar capital humano y hay iniciativas más técnicas como nosotros tenemos ahora esta iniciativa para comunicadores que entregar una base de conocimiento y algunas también más técnicas y que buscan capacitar a la gente eso es súper clave sin duda y esperamos que el desarrollo y esta transición energética también sea un aporte en generar trabajo local y por eso también para nosotros es muy importante acercar el conocimiento a las distintas regiones para que vayan sensibilizándose conociendo más de la tecnología identificando cuáles son los temas que les gustan más o menos y buscar estas opciones de capacitación que se vayan abriendo para poder generar nuestro capital humano local perfecto oye nosotros te queríamos agradecer mucho por compartir este tema y nuevamente extendemos la invitación a todos los periodistas que tenemos no solamente que trabajan en medios de comunicaciones sino que están en un medio más bien corporativo porque sabemos que también los periodistas están dentro de diferentes empresas que se sumen a esta iniciativa que es completamente gratis van a contar con esta certificación que entrega a hacer que también puede poner el currículum así que agradecerles a ustedes por el maravilloso trabajo que llevan adelante con este mensaje claro respecto a las energías renovables muchas gracias y todos y todas muy muy invitados que tengan un buen día ustedes ya también que tengan una muy linda jornada y quiero hacer una aclaración de concluir la entrevista porque acá como no tenemos otro horario no partiría de eso de las 17 horas sino que a las 18 horas hora local de 18 a 20 en el caso de 18 a 20 ya pues Vanessa te mando un fuerte abrazo espero que tengas una muy linda jornada y nuevamente también felicitar a todo el equipo de ACER muchas gracias cuídense mucho y que tengan un buen día hasta luego el día de hoy conversando junto a Fernanda Varela quien era director de comunicación de la asociación chilena de energía renovable y almacenamiento de la asociación su y almacenamiento que fue y almacenamiento